El Ministerio de Salud junto con las direcciones departamentales de salud iniciarán inspecciones en hospitales del tercer nivel desde este lunes para evaluar el requerimiento de infraestructura, equipamiento y personal al existir, por ejemplo, en la Ciudad de La Paz, la falta de ítems en los centros de salud de tercer nivel. Resumiendo, podríamos hablar, hay un proceso de implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito que debemos garantizar en cada establecimiento de salud público. Por un lado, eso implica ver infraestructura, equipamiento, recursos humanos, insumos, medicamentos para que la población se sienta atendida y bien atendida. Y por otro lado están los procesos de transición, de transferencia de los terceros niveles y de los sedes al Ministerio de Salud. Sin embargo, el Colegio Médico de La Paz anunció movilizaciones para el 1 de diciembre en rechazo a la implementación del Sistema Único Universal de Salud que se prevé que se ha incorporado a partir del mes de enero de la gestión 2019. Pero el primero estaríamos participando en todas las movilizaciones, eso es algo que lo hacemos primero en rechazo a una propuesta electoral que hace este gobierno de querer convencer a la gente y querer atender a la gente sin tener la infraestructura adecuada. Por lo tanto, hoy día más que nunca creemos que tenemos que defender la democracia. Así también el Ministerio de Salud, además, recordó que en todo el país existen 34 hospitales de tercer nivel, 200 de segundo nivel y mil de tercer nivel, donde además se trabaja en la construcción de un tercer nivel en Pando que será entregado hasta febrero de la gestión 2019. Las autoridades del Ministerio de Salud, además, señalaron que también se trabaja en la construcción de un hospital de tercer nivel en Beni. Bueno, como sabemos, a nivel nacional, el gobierno nacional ha hecho una gran forma de priorizar lo que es la formación de posgrado y por eso es que hay becas y profesionales que se están formando actualmente en el exterior. En lo que es el Beni hemos ampliado la formación. Ahora tenemos cirujanos, anestesiólogos, traumatólogos. Hemos sido fortalecidos con 34 médicos especialistas en la presente gestión 2018, los cuales no hemos distribuido directamente como antes solo pensaban en la capital trinitaria. Ahora lo hemos distribuido donde antes no pensaban y nunca tuvieron la posibilidad de tener atención especializada.